Vamos a continuar con esta labor que nos hemos encomendado de dar conocimiento a una serie de relativamente frecuentes padecimientos clínicos. Vamos a continuar con esos problemas de las infecciones. Vamos a continuar hoy con esa infección tan conocida como la fiebre de Malta, tan conocida en su momento, puesto que ahora prácticamente no está radicado, pero hay poquitos casos, afortunadamente. Hoy vamos a hablar de estas infecciones, de la brucela melitensis, con una gran conocedora de los temas infecciosos. Se trata de doña Teresa Anaya de la Rosa. Es una especialista en enfermedades infecciosas y con ella vamos a hablar de sus posibilidades de padecimiento, sus características y lo más importante, su tratamiento y prevención. Hoy vamos a ver estas noticias médicas que creo que tienen su interés. Vamos a ver qué hacen en otros países con relación a determinadas enfermedades. Empezamos. Añadir calcio quizás no sea tan útil para los huesos en la prevención de fracturas. Los investigadores no encuentran evidencias de que aumentar la ingesta de calcio prevenga las fracturas en las personas mayores que consumen al menos entre 1.000 y 1.200 miligramos de calcio al día. La osteoporosis provoca que los huesos se debiliten y se vuelvan porosos con la edad, de tal manera que incluso un estrés moderado puede provocar fracturas. Una revisión se centró en dos estudios sobre la dieta de personas mayores, una rica y otra pobre en calcio, llegando a la conclusión de que ninguno de los dos estudios proporciona evidencias de que la ingesta de calcio se asocie con el riesgo de fractura. Solamente aumentar la ingesta de calcio en cualquiera de los estudios se asoció con un pequeño aumento de la densidad mineral ósea en pacientes mayores de 50 años, sin existir un impacto significativo en el riesgo de la producción de fracturas. Los granos integrales y las grasas saludables reducen el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. Cuando se reducen las grasas saturadas en la dieta y el pan blanco, se reducen las enfermedades cardíacas. Tras investigaciones realizadas en la información de casi 85.000 mujeres y 43.000 hombres durante tres décadas de investigación, ninguno padecía enfermedad cardíaca ni otros riesgos como diabetes u obesidad. El estudio encontró que cuando los hombres y las mujeres reemplazaban el 5% de las calorías de grasas saturadas por poliinsaturadas más saludables, como la de los frutos secos, el riesgo de enfermedad cardíaca se reducía en un 25%. El reemplazo de carbohidratos de granos integrales se vinculó con una reducción del 9% de riesgo de enfermedad cardíaca. Existen una serie de enfermedades de carácter infeccioso de trascendencia a no tanto actualmente, pero tuvo su tiempo, su importancia. Son aquellas infecciones que cursan con fiebre, con malestar y afectación en general de todo el cuerpo y que suelen dejar una serie de secuelas posteriormente, que son las que se suelen ver a la larga con mayor frecuencia. Son esas enfermedades producidas por una determinada bacteria. Se trata de la brucella melitensis, esa que daba esa afectación en la columna, lumbar en concreto, con muchísima frecuencia y que veíamos muchísimo los traumatólogos. Hoy vamos a hablar de una infección, lógicamente, para hablar de un tema infeccioso, quién mejor que doña Teresa Anaya de la Rosa, una doctora especializada en enfermedades infecciosas y que yo siempre echo mano de ella para que nos explique, porque se sabe todo prácticamente acerca de los procesos infecciosos. Hoy vamos a hablar con ella de este tema tan importante, las infecciones producidas por esas bacterias que dan ese tipo de afectación, que se llama las fiebres de malta, denominadas anteriormente, que son la brucella melitensis. Doña Teresa, ¿me permite usted que la tute? Por supuesto. Muchísimas gracias, Teresa, por haber venido a mi llamada. Yo creo que tenemos que dar comunicación de estos tipos de enfermedades que existen y que continúan existiendo. Yo creo que van a perdurar, porque, lógicamente, permanecen endémicas en determinadas zonas del país, como es esta. Hoy vamos a hablar, si te parece, de la brucella melitensis, las famosas fiebres de malta. Ahora, ¿cómo se produce? ¿En qué consiste esa infección? Bueno, la brucelosis es una enfermedad que se describió por primera vez en 1887, a raíz de unos soldados que estaban en la guerra de Crimea y empezaron con unas fiebres ondulantes, no se sabía muy bien el origen y a partir de ahí empezaron a estudiarlo y vieron que tenían contacto, entre otros, con animales domésticos o salvajes infectados. Entonces, la brucelosis lo que hay que saber es que es una zoonosis, es una infección transmitida por animales. Tiene una distribución mundial, aunque su prevalencia no la podemos llegar a saber, porque incluso de todas las series que vienen, en todos los libros de texto, en todos los estudios, es muy probable que estén muy por debajo de lo que es real. Es una enfermedad que la genera, como bien has dicho, la brucela, y dentro de lo que es la brucela hay distintos tipos. Uno de ellos es la brucela melitensis, que se encuentra en el ganado caprino, en el bovino. Y sobre todo en los subproductos de estos, en la leche y el queso. Sí, bueno, se transmite a través de sus productos. Luego tenemos otro tipo, por ejemplo, que es la brucela suiz, que se suele encontrar en los cerdos, o la brucela canis, que se suele encontrar en los perros. El hombre adquiere la infección tanto de un modo directo, por el contacto con estos animales, y por las secreciones o el contacto con los animales infectados, o bien de una manera indirecta, a través de sus productos, pues de la leche, de los quesos que generan. Sí, suele ser, aquí en España en concreto, este tipo de zoonosis, suele ser, casi siempre, por productos elaborados de la leche. Es cuando, vamos, yo te lo digo porque hace ya muchísimos años, cuando la leche no tenía el tratamiento que tenía que tener suficiente para producir uperización y esterilización de determinadas bacterias, pues lógicamente era muy fácil de transmitir. Entonces, hay muchas secuelas secundarias a ese proceso de la fiebre de malta que se sufren hoy día. Bueno, lo que hay que saber es que la brucela es muy sensible, por ejemplo, a la luz solar o a temperaturas moderadas, con lo cual eso puede hacer que se reproduzca muy rápidamente. Lo único con lo que se le puede matar es o bien con la ebullición o con la pasteurización. Son muy resistentes a la congelación o al secado. De hecho, en terrenos que están secos, porque luego cuando el animal viene a través, cuando se le ordeña con la leche o cuando dan a luz todos esos tejidos placentarios, las secciones vaginales, también ahí están infectadas. Entonces, se pueden transmitir a través bien de aerosoles, porque se forman esos aerosoles por esa resistencia al secado que tienen o por la ingesta de los productos que se derivan. Tanto es así que, por ejemplo, en los quesos tiernos que se producen y no están pasteurizados, la brucela puede permanecer hasta dos meses. En la tierra seca, que está contaminada por la orina, por las secreciones vaginales, por los tejidos placentarios contaminados, puede durar hasta seis semanas o incluso seis meses en terrenos que sean húmedos o en el estiércol. Entonces, hay que tener mucho cuidado para poder, en todo lo que es el proceso de ordeñar a lo que son las vacas, de conseguir esos productos, de realizar todos los derivados... Teresa, que lo tenemos totalmente controlado, porque hay una determinada institución que controla la producción, elaboración y la distribución de esos productos. Lo digo esto para poder tranquilizar a los televidentes, porque, lógicamente, van a asustar. Madre mía, ya no tomo leche. Y la leche tiene sus indicaciones, lógicamente. Hoy en día está garantizada la posturización. Exactamente. Ese es un tema ya pasado y que, afortunadamente, está totalmente controlado. Me has dicho que puede ser de productos elaborados, pero también puede ser el contacto directo de las gotas de fluje, el contacto directo con la determinada bacteria, con lo cual, hay que decirse que hay que tener conocimiento realmente de cuándo se sufre, cuándo se padece o cuándo se tiene este determinado padecimiento. Has dicho que uno de los signos clínicos es la denominada fiebre de malta, es la denominada también la fiebre ondulante. Lógicamente, el mayor signo clínico más evidente es la fiebre, ¿verdad? ¿Qué otros signos clínicos nos puede hacer sospechar que tenemos ese padecimiento? Bueno, pues hay que sospecharla cuando nos encontramos con un paciente que tiene una fiebre de carácter ondulante, que aparece un día, desaparece otro, vuelve a aparecer. Luego, cuando tiene también síntomas musculoesqueléticos, lo más frecuente, que era lo que bien decías al principio, pues eran esas espondilitis que se generaban. Y luego cursa también con mucha sudoración nocturna. Estos tres síntomas no es exclusivo de la brucela, aunque tenemos que sospecharla. Estos síntomas nos obligan a hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades que hoy en día pueden ser un poquito más prevalentes, como es la salmonellosis, o por ejemplo la tuberculosis, o con algunas infecciones virales. Es totalmente, entonces hay que hacer ahí un buen diagnóstico diferencial. Aparte de estos síntomas, bueno, pues tenemos una fase más aguda, en la que bien, pues cursa con eso, con la fiebre, con dolores articulares, con dolores musculares, con postración, el paciente se encuentra muy cansado, puede haber artritis séptica, que se acantone en una de las articulaciones más grandes, o bien en la rodilla, bien en la cadera. Si esto va evolucionando y no se pone un tratamiento en concreto, o el paciente no se toma en serio el tratamiento, existe muchísimo riesgo de que esto se pueda cronificar o de que puedan existir recaídas. Y en esas recaídas nos podemos encontrar con sintomatología más grave, pues con afectación del sistema nervioso central en forma de meningoencefalitis, afectación cardíaca en forma de endocarditis, afectación ya ósea en forma de osteomelitis, en fin, o sea, que hay que tener conciencia de que si se empieza un tratamiento para la brucela, este va a ser largo y hay que cumplirlo a rajatabla, sobre todo por las consecuencias que se puedan generar de no cumplirlo. Lógicamente, en el planteamiento de los síntomas, sobre todo, el que más prevalece es la fiebre. Realmente es un proceso febril, como casi todos, se puede confundir con problemas gripales, inclusive. Sí, porque inicialmente es como un cuadro ahí pseudo gripal, pues estoy cansado, tengo fiebre, unos días me aparece, otro no, luego empiezo a tener molestias por todo el cuerpo, me duelen así, pues determinados grupos musculares. La característica, yo recuerdo, anteriormente, cuando nos basábamos muchísimo en la clínica, que no teníamos tantas posibilidades de solicitar pruebas que determinaran la positividad del padecimiento, pues lógicamente yo recuerdo que aquello era lo del sudor con olor a paja mojada. Se decía que ese sudor de esos pacientes, ¿no? Sí, era característico. Esto era una de las características curiosas. Es que me gusta mucho hacer referencia a los signos clínicos que realizaba el médico en la historia clínica como apreciación. De fuera, me sigue gustando. Aunque hoy día seguimos una norma, primero hay unos protocolos, después hay una serie de pruebas y unas exigencias. Pero bueno, el explorar bien al paciente y hacer una buena historia clínica sigue siendo la base de la medicina, ¿no? Sí, pero se requieren más solicitudes clínicas para... Hay más dudas acerca de los diagnósticos. Te lo digo porque yo ya soy un poquito más añoso y tengo más experiencia en ese sentido. Bueno, pero hoy en día sí es verdad que se han desarrollado varias técnicas para el diagnóstico de laboratorio de la Brucela, ¿no? Entonces, inicialmente el diagnóstico lo tenemos que sospechar, ¿no? Tiene que ser un diagnóstico de sospecha y eso nos lo va a dar la historia clínica. Personal expuesto, pues veterinarios, granjeros, que haya algún antecedente en la familia de Brucela, el que nos cuenten que haya un consumo de productos no pasteurizados. Es decir, eso nos hace sospechar la enfermedad. Luego, clínicamente va a cursar, pues como hemos hablado previamente, pues con la fiebre, malestar general, un cuadro pseudogripal, etc. Y luego nos basamos en pruebas de laboratorio, bien a través de una analítica, pero la analítica poco nos va a decir o nada, encontraremos a lo mejor un poquito de los leucocitos un poquito bajos. Es decir, ¿qué pruebas analíticas podemos realizar para confirmar que se trata de ese proceso? Porque al ser un proceso que podemos confundir con otras infecciones de otras características, con otra visión de futuro y posible daño, pues lógicamente, ¿cuáles son las pruebas específicas que podemos realizar desde el punto de vista clínico? Es decir, analíticas e incluso radiología, porque yo soy de la época de la radiología, hoy estoy muy tan ancestral y me acuerdo perfectamente de lo que era una radiografía en la que el paciente había sufrido una aurucelosis. Eran esos picos del oro que aparecían cerca de las interapofisarias, en los discos, porque había habido previamente una afectación de los discos. Entonces, dentro del estudio analítico, ¿cuáles son las pruebas que debemos solicitar? Pues analíticamente, podemos encontrarnos desde una analítica rigurosamente normal a de repente poder ver las plaquetas un poquito bajas, los leucocitos un poquito bajos o normales. Lo que sí que vamos a ver es una linfocitosis, son los linfocitos más elevados. Los reactantes de fase aguda, por lo general, pueden estar normales o muy levemente elevados. Los leucos, me han dicho también. Los leucos o bien normales o tirando abajo, lo que se elevan son los linfocitos. Linfos. Luego, por ejemplo, realmente el diagnóstico definitivo nos lo va a dar el cultivo, el aislamiento del germen, el cultivo, bien a través de cultivos de las muestras o bien a través de los hemocultivos, de los cultivos de la sangre. Pero como estos cultivos tardan un montón en crecer, son cultivos de larga incubación, pueden tardar entre 4 o 5 semanas, utilizamos las técnicas serológicas para la detección de anticuerpos como diagnóstico de presunción. Y en función del resultado, así comenzaremos el tratamiento. No vamos a esperar 4 semanas a tratarlo. Nadie está queriendo decir, lo digo para los espectadores, que es muchísimo más fácil ver el bicho in situ, donde está, y la reacción que puede realizar ese bicho dentro de la sangre, que ponerle a que crezca, porque puede tardar tiempo en aparecer. Efectivamente, para eso tenemos una serie de condiciones. Es que esto es una duda que tiene la gente, dice, bueno, ¿por qué no me sacan sangre? Y lo analizan si es esto. Hay que avisar que hay que tener una determinada temperatura para poder hacer extracción, porque es cuando el bicho está en la sangre, y luego esperar muchísimo tiempo a que esto crezca y que diga, estoy aquí. Y, lógicamente, la serología, la relación de antígeno-anticuerpo, antidaño, lógicamente es primero. Es más rápida. Es más rápida. Es más rápida. Con lo cual, lo más frecuente suele ser la serología. Sí, lo que más se usa, pues es la serología, lo más rápido, digamos, ¿no? Que vamos a usar es la serología. Entonces, la serología lo que nos va a determinar son los anticuerpos que se generan. Entonces, si nos encontramos una IgM muy elevada, pues es que la infección está activa. Si nos encontramos una IgG muy elevada, pues quiere decir que... ¿Estás refiriendo a las inmunoglobulinas reactivas ante un proceso alérgico reaccional? Pues nos van a decir que estamos frente a una infección si la IgM o la IgG nos las encontramos muy elevadas. Y si vemos que la IgG está en descenso o está bajita, pues es que o bien ya está pasada o bien es que la estamos tratando adecuadamente. Entonces, nos va a servir tanto para el diagnóstico como para luego hacer un seguimiento del paciente. Porque hay que saber que estos pacientes no solamente hay que diagnosticarlos, sino que aparte de diagnosticarlos, hay que seguirlos. Entonces, el periodo de seguimiento que tienen estos pacientes, como mínimo, es de dos años, sobre todo por el riesgo que tienen de que puedan aparecer recurrencias. Eso es así. Entonces, cada cuatro meses hay que ir haciendo controles serológicos. Claro. Entonces, tenemos suficiente con un análisis de sangre, con una serología, como estás diciendo, y una radiografía que nos justifique que haya accesos, que haya algún... Claro, si tiene la espondilitis y luego, por ejemplo, como puede afectar a nivel cardíaco también, pues podemos hacer un ecocardiograma para verse, sobre todo, si hay afectación de la válvula aórtica, que es la que más se suele afectar. Luego, ya pues un escáner, una resonancia cerebral, si sospechamos que tiene una meningoencefalitis. Luego, también podemos recoger muestras para cultivar del líquido cefalorraquidio o bien de esa artritis, esa inflamación de alguna de las grandes articulaciones, pues para poder recoger también líquido sinovial y poder analizarlo también al microscopio. Ahí lo que vamos a encontrar, sobre todo, son muchos linfocitos y un ADA, que es un parámetro también muy elevado que nos ayuda o que nos puede confundir, en este caso, también con una tuberculosis, porque es un parámetro que también se eleva en la tuberculosis. De ahí la importancia del diagnóstico diferencial de la brucela, tanto con la tuberculosis como con la salmonelosis. Por medio de la serología. Por medio de la serología. Lógico, lógico. ¿Qué tipo de tratamiento? Porque creo que es el tratamiento, digo, para quitarle un poquito de hierro a estas infecciones, para que les se pueda preocupar siempre, intento dar soluciones, entonces, ¿existen fáciles soluciones o no, Teresa? Bueno, el tratamiento es antibiótico y tiene tratamiento. Lo que hay que tener muy claro es que hay que ser muy estricto con el tratamiento y, sobre todo, con los antibióticos. Es un tratamiento que es largo. Mínimo van a ser unas seis semanas desde que se diagnostica la brucela y hasta seis meses en los casos en los que sea el más grave, que haya afectación cardíaca o que haya afectación neurológica. Se usa en combinación de antibióticos para que unos, digamos, se ayuden a otros y de distintos grupos farmacológicos. Pues podemos utilizar las tetraciclinas, podemos usar los aminoglucósidos, podemos usar rifampicina y luego en casos ya mucho más graves, pues incluso recurrir al tratamiento quirúrgico para quitar esos abscesos. Entonces, ¿no? Habrás operado muchas espondilitis. En su momento, sí, afortunadamente, ahora únicamente se ven secuelas. Secuelas, esos picos de loro radiológicos, que digo, esa espondilitis de carácter inflamatorio, crónico, degenerativo ya. Porque además los pacientes que lo suelen padecer ahora, suelen haberlo padecido hace ya muchos años, están también un poquito ya más gastaditos. Bueno, de hecho, de todo el espectro de la sintomatología de la brucela, hay que sospecharla en un paciente que tenga fiebre y dificultad para deambular. Entonces, sobre todo, esto es en los casos, sobre todo por las lumbalgias o las coxalgias, por dolores de cadera, dolores lumbares, sobre todo en pacientes más mayores, ¿no? Entonces, todavía se tiene que sospechar. ¿Qué tipo de prevención podemos realizar? Sabes que el tema de nuestro programa siempre es la prevención. Y aquí damos publicidad a esas determinadas enfermedades, que tú conoces muy bien, las infecciosas, para saber cómo podemos prevenir el no sufrirlas. Bueno, pues parte de todas las campañas, sobre todo por parte de los veterinarios, ¿no? La vacunación de los animales y luego evitar el consumo de los productos no pasteurizados. Y luego en todas esas personas, trabajadores de laboratorio, pues el uso de guantes, el uso de mascarillas, también en los granjeros, ¿no? Apartar a los animales que estén infectados, quemar todos los productos, pues ese tejido placentario, la orina contaminada, limpiar muy bien la zona donde estén los animales infectados. Es realmente lo que más va a prevenir la infección, porque erradicarla como tal, pues bueno, es difícil. No, estamos hablando de hace muchísimos años, pero afortunadamente tenemos unos tratamientos muy buenos, como has dicho, con la tetomicina, la gentamicina, todos estos antibióticos de amplio aspecto que son francamente buenos. Con lo cual, quiero decir que para no asustar al personal, entre las medidas preventivas, las leyes que controlan la expedición del producto para que no lleve esa contaminación, pues el padecimiento va a ser cada vez menor. Por favor, muchísimas gracias, Teresa, por haber venido a mi llamada. Yo creo que hemos dado un toquecito a esta brucela, a estas famosas fiebres de malta antiguas, que es para que hablamos ya de otra época, pero vamos, que existen y si continúan. Y de vez en cuando siempre suele salir un brote por ahí, que hay una cosa, una escapada, y con tener conocimiento de ellos, yo digo que el ignorante no duda. Entonces es mejor tener conocimiento de los hechos para sacar de la ignorancia. ¿Te parece, Teresa? Sí, me parece muy bien. Pues un placer hablar contigo. Vamos a hablar de otro temita también, muy interesante, es otra infección relativamente frecuente y más en la zona, aquí, de la zona del centro de España, producida, más conocida por las garrapatas en general, que es la famosa fiebre Q, un nombre muy extraño. ¿Te parece que hablemos el próximo día de ellos? Por mí, perfecto. Muy bien, pues Teresa, muchísimas gracias por haber venido al programa, insisto que te agradezco muchísimo, y ya sabes, cuando quieras, me llamas y me enseñas, que me encanta aprender. Muy bien. Gracias, Teresa. A ti. Gracias. Gracias. Gracias.